hola estamos retomando los vídeos de la serie desde mi cuarto así que vamos a esta vez a cantar un tema de braulio el conocidísimo tema crónicas de un viejo amor para ustedes creo que te quise desde siempre desde aquel lluvioso día en que llegaste al vecindario tenías alambres en los dientes unas pecas deliciosas y colita de caballo en el colegio siempre fui tu defensor no sé de forma más ingenua de gritar amor porque te amaba te amaba con infantil devoción y fue en la fiesta de tus quince cuando se rompió mi sueño de repente en mil pedazos te vi bailar toda la noche abrazada a tu pareja tan feliz que entre sus brazos me gustó esa noche yo iba a hablarte de mi amor y mi rival al parecer se adelanto y tu alegría como vería allí nació el perdedor y fue el muchacho aquel quien años después para mi condena se casó contigo y yo te vi ante el altar radiante y feliz como un día soñara que fuera conmigo y ahora me cuentan los amigos que has vivido muchas penas que tu niño quedo en fracasos y que te lames las heridas entregándote a tus hijos con el alma hecha pedazos yo por mi parte he seguido siendo fiel a aquel amor que nunca antes yo te confesé porque aún te amo te amo como esa primera vez cuando recibas esta carta tal vez ya ni me recuerdes han pasado veinte años pero si buscas en el álbum de la fiesta de tus quince no te llamaras engaño yo soy el flaco que te mira con pasión en cada foto que aquella noche se tomo y el que te espera hasta que quieras con la más fiel devoción esta es la crónica sincera de un viejo y callado amor recuerdos te espera hasta la próxima Gracias por ver el video.